Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita, El Final del Paraíso. El comienzo de una nueva historia. ¿Quieres saber de qué trata? Pues quédate en este video. Bueno, como sabemos, esta nueva temporada se viene lleno de sorpresas. Pues se le agregó un nombre más a la serie, que sería Sin Seno, Si hay Paraíso, El Final del Paraíso. Y muchos de ustedes me preguntan a diario si esto va a ser el final o va a tener más temporadas. Como sabemos, la temporada anterior fue una temporada llena de maldición y brujerías. Pero esta temporada que viene va a cambiar repentinamente, ya que se va a tratar más de peleas y narcotráfico. El escritor Gustavo Bolívar se decidió a cambiar la historia. Pues esta historia que viene va a ser una guerra entre madre e hija y una guerra entre el narcotráfico y la TEA. Pero acá viene lo más importante de lo que ustedes quieren saber si es que realmente va a haber más temporadas o va a finalizar en esta temporada. En una entrevista, Fabián Ríos, más conocido como Albeiro, nos tiene una respuesta. Escúchalo. La historia cambia y eso a la gente le va a impactar mucho, créame que le va a impactar mucho. Se va a dejar de llamar Sin Seno, Si hay Paraíso con este final. Y va a nacer un nuevo nombre, obviamente con una historia maravillosa contada como las cuenta Gustavo Bolívar. Bueno, por lo menos sabemos que tú no te mueres. Por lo menos sabemos que la muerte le está llegando a cada uno de los personajes. A mí me ha rozado, a todos nos ha rozado, pero vamos a ver a quién impacta. Ustedes mismos lo escucharon, Fabián Ríos Albeiro dijo que va a tener un cambio de nombre, en la cual ese nombre es el final del paraíso. Como ustedes saben, primero fue Sin Seno, No hay Paraíso. Y de ahí, el escritor Gustavo Bolívar decidió continuar la historia con el nombre de Sin Seno, Si hay Paraíso. Con el cambio radical que hizo el escritor Gustavo Bolívar con esta nueva temporada, en la cual ingresaron muchos personajes nuevos, como también murieron personajes muy queridos. Y en lo posible, este nuevo nombre, el final del paraíso, puede ser que tenga también más temporadas, que sean la continuación de Sin Seno, Si hay Paraíso. Y ustedes, ¿qué piensan amigos? ¿Desean más temporada y disfrutar este nuevo cambio radical que hizo el escritor Gustavo Bolívar? Ya que esta nueva temporada viene lleno de sorpresas. Como les vuelvo a repetir, va a haber una guerra entre madre e hija y una guerra contra el narcotráfico, que es la mano negra. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si te gustó no olvides dejar tu super like y compartir. Y si no te has suscrito, pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau.